El polémico gol anotado a Deportes Temuco y que le valió el repudio de sus propios colegas y de todo el mundo futbolizado. Bueno, yo creo que cuando tú ves que la malla se mueve es porque entró. Yo creo que por eso salí gritando, como le dije a tu colega, yo creo que las cosas son así, no tendría por qué durarlo. ¿Estás 100% seguro? Sí, lógico que sí, ¿por qué no? ¿Cómo va a tomar Deportes Concepción la defensa de Luis Chavarría este martes? Bueno, nada más que demostrar que, si bien es cierto, tuvo una consecuencia muy desgraciada, ¿no es cierto?, como resultado de un partido, la inocencia en cuanto a Luis, de que no se da cuenta hasta después que se cruce el hecho. O sea, es un error total y absolutamente involuntario. Pero aún faltaba por conocer la palabra de Luis Chavarría y lo que será su defensa este martes ante el Tribunal de Disciplina. El chiqui apela que lo suyo no fue mala intención. ¿Crees que el tribunal va a ser despiadado contigo, entre comillas, por todo lo antecedente? No creo, ¿por qué? Por eso se habla hasta de 50 fechas. ¿Por qué no me pueden castigar? Porque yo en ese momento no enducí ni al árbitro a que cometiera el error, porque lamentablemente él está, a lo mejor no vio por dónde entró también. Por eso te digo, yo creo que la pelota en ese momento, los dos, vimos gol y después nos dimos cuenta que no había derrace. Si no hubiese visto gol, ¿cuál hubiese sido su rezo? Porque quizás al hacer play, después con él. Yo creo que me hubiera quedado ahí parado y no hubiera dicho nada. ¿No hubiese dicho nada? ¿No? O sea, que... No, no, no. Me hubiera quedado parado y a lo mejor si el árbitro me pregunta, le digo que no es gol. Si me pregunto, ¿tampoco nos acerca? Pero yo creo que es difícil que un árbitro te pregunte. Te pregunte a ti cuando te... Es lo mismo cuando te hacen un penal y no fue. ¿Le van a preguntar a los jugadores? Yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo.